Mediante una serie de allanamientos en varias colonias de la capital, fueron capturados varios supuestos miembros de la pandilla 18, tres de ellos los que acabaron con la vida del taxista Nelson Aníbal López el 12 de junio de este año, hasta rematarlo. Por este abominable crimen, fue detenido Carlos Daniel Ramos, alias Lidl. Que responden a los nombres de Edwin López, alias El Rápido, Víctor Daniel Ramos Gutiérrez, alias El Fresa, Carlos Daniel Cruz Cruz, alias El Litre Largo, considerados según las investigaciones que obran en nuestro poder como la persona que mató y que remató al taxista en el sector de la Peña. A estos individuos se les decomisó un arma tipo revólver, calibre 38, Smithy Hueso, que según las investigaciones fue la que participó en la muerte de este taxista. Además del asesinato del humilde ruletero, a los capturados se les investiga por unos 20 asesinatos, entre ellos el de un policía de servicios especiales de investigación, asimismo otros delitos, entre estos el sicariato y extorsión, pues se les decomisó un listado de teléfonos de varios ciudadanos. Son vinculados a varios homicidios, uno de ellos la muerte de un compañero de servicios especiales que murió en el sector de hábitat el año pasado. ¿Cuántas muertes más se les vinculan, señor? Bueno, tenemos ahorita más de 20 muertes que estos tipos han hecho en diferentes partes de acá de Tegucía y Alpa. Es una estructura criminal que se ha venido fortaleciendo. A los imputados, junto a las pruebas, se les envió a la Fiscalía quienes los acusarán por asesinato, tráfico de drogas, sicariato, extorsión y asalto. Para Once Noticias, Giovanni Villalobos.